Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Guamancayo. Nuevamente agradecer a PromPerú. Suelo venir muy seguido, es más, me acaban de mandar la programación que el miércoles nuevamente estoy por acá para dar otra charla. Yo he encantado de venir a colaborar con la gente emprendedora, con la gente de negocios. Yo también soy emprendedor, sé lo que ustedes están pasando como emprendedores con sus propios negocios. Así que, encantado de estar aquí hoy nuevamente. Bueno, el tema que me tocó el día de hoy es tendencias de e-commerce y también hablar un poquito acerca de las oportunidades que tenemos nosotros como empresas peruanas en Internet. Para contarles un poquito de mí, porque siempre se preguntan ¿Quién es este? ¿Quién me está hablando? Etcétera, ¿no? Bueno, yo de profesión soy ingeniero informático, nunca me gustó mi carrera, siempre me gustaron los negocios, pero bueno, finalmente la terminé. Soy docente universitario, me he especializado en negocios, tengo una maestría en dirección de empresas digitales, de una escuela de negocios de España. Como le dije, soy emprendedor, he trabajado en varias empresas, pero me cansé de cumplir el sueño de otros y buscaba más en cumplir mis propios sueños. Así que abrí una consultora de negocios hace cinco años, más de cinco años, cinco años y medio, una consultora de negocios digitales, de marketing digital, y ahora se ha ampliado mucho en temas de emprendimiento y de capacitaciones principalmente. Además, con un socio en Estados Unidos, hemos puesto una tienda online allá, vendemos café peruano, llevamos el café, en realidad como empresa americana le importamos desde allá, la llevan desde Perú nuestro proveedor, y vendemos un café, los cafés de mejor calidad peruanos se están vendiendo por allá. Y últimamente hemos entrado mucho con la empresa en talleres in-house empresas, a distintas empresas acerca de innovación, de diseño de nuevos productos, de nuevos servicios. Además, soy mentor en Guaira, no sé si han escuchado lo que es Guaira, la aceleradora de negocios del grupo Telefónica, y también de la incubadora de negocios de la Universidad Católica del Perú. Así que como ven, hago un montón de cosas, un montón de proyectos, siempre estoy con ideas nuevas para sacar, y encima de eso, el proyecto más importante de mi vida, que es un bebé de nueve meses, así que ya se imaginarán el poco tiempo que tengo y las pocas horas de sueño que tengo. Bueno, ahora sí ya comencemos con las oportunidades, con las tendencias que hay en el tema de e-commerce. El primero es, y es el gran error de las empresas peruanas, cuando ahora en una tienda, o cuando entran a Internet, siguen vendiendo nada más a nivel local. No sé si ustedes han comprado alguna vez por Internet. ¿Quiénes de ustedes han comprado por Internet? Ok, ¿y quiénes han comprado de una página extranjera? Ah, ok, qué bueno, pero son los mismos que lo han hecho. ¿Y han tenido algún problema de comprar en el proceso de compra y en recibir el producto? No. En algunos casos sí. Lo que es, a veces se demora mucho en llegar el pedido, se demora muchísimo, y más aún si se posee en huelga. Sí, a veces hay complicaciones que no es el mismo vendedor que te entrega el producto, sino es a través de un tercero. Dentro de un momento vamos a llegar a explicar eso a profundidad. Pero sí, pueden haber ciertos problemas de entrega, pero en realidad el proceso es muy fácil. Yo compro muchas cosas por Internet, tanto productos tangibles como servicios que son intangibles, y me va muy bien. Es un tema de perder el miedo. Lo que yo veo mucho en las empresas peruanas es que piensan a nivel local. Tengo una página en Internet, tengo una página en Facebook, y sigo vendiendo en mi distrito, en mi ciudad. Entonces estás desperdiciando una gran, gran oportunidad que te ofrece el Internet a vender a cualquier parte del mundo y literalmente. Yo les cuento, hace quizás hasta más de 10 años, una amiga que tenía algunos, un problema de nacimiento en la cadena, entonces no podía hacer un trabajo convencional de 8 horas, etc. Y entre terapias y operaciones que hacía ella, se iba al centro de Lima, compraba chullos, compraba guantes de alpaca, le tomaba muy buena foto porque le gustaba la fotografía, y lo colocaba en, en esa época, en eBay. Y lo vendía. Lo que le costaba 20 soles lo veía a 20 dólares. Y le iba muy bien. Y solamente con un poco de esfuerzo podría generar un ingreso mensual de 500, 600 dólares. Y eso le hablo más de 10 años. Imagínense ahora con tantas otras herramientas más modernas, con un mayor acercamiento que tenemos con los... Le decía que ahora hay que diseñar estrategias si es que queremos internacionalizarnos. Hay que identificar cuáles son los mejores mercados los mejores mercados para internacionalizarnos. Hay que analizar dentro de la región. Internacionalizarnos en la región. Por ejemplo, Brasil está muy desarrollado el e-commerce. Colombia, un país vecino, nos lleva por lo menos 5 o 7 años en e-commerce. Chile igual. Argentina, a pesar de que ha tenido algunos problemas económicos, pero los negocios por internet están muy desarrollados. Y ni hay que hablar Estados Unidos y Europa. Yo, por ejemplo, cuando estuve ideando el tema del e-commerce de vender café, ni siquiera se me pasó por la mente Perú en su momento. Hace un poco más de un año. Porque no veía a la gente comprando café en Perú, una bolsa de café por internet. Sin embargo, hemos hecho algunas pruebas o algo y ya vamos a traer el modelo acá a Perú para probarlo. Pero en Estados Unidos no. La gente, no sé si saben, pero en Amazon tú te suscribes para recibir un champú una vez al mes. Para recibir dos jabones quincenal. Es normal. Entonces, hay que diseñar ciertas estrategias para escoger bien los mercados, para ver cómo entran los mercados, qué herramientas, qué redes sociales. Cada mercado va a ser muy, muy, muy distinto. Otra tendencia del e-commerce a nivel mundial es llevar tu negocio al dispositivo móvil. ¿Quiénes actualmente en este auditorio tienen un smartphone? Además, ¿quiénes, mientras yo estoy hablando, están con el smartphone haciendo otra cosa? Muchos. No los estoy criticando, está bien. Porque nos hemos vuelto multitask. Nos hemos vuelto multidispositivos. Están viendo una película en su tableta vía Netflix, tienen la televisión prendida, tienen el iPad y tienen el celular. Cuatro dispositivos en un solo momento. Es eso. Entonces, ahora las compras por Internet nacen en este equipo, en el smartphone. ¿Por qué creen que nacen las compras, el inicio del proceso de compra, nacen en un smartphone? ¿Por qué creen que nacen en el smartphone los procesos de compra? Dice que el 60% de compras online nacen en un smartphone. No necesariamente se realiza la transacción en un smartphone, pero se inicia. ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuándo tienen una necesidad? En ese preciso momento. ¿Y qué es lo que tienen a la mano? ¿Ahorita alguien tiene una laptop? Lo pueden tener, pero quizás no tienen conexión si no tienen la contraseña del Wi-Fi en Perú. Pero en la smartphone sí tenemos conexión a Internet. Y es lo primerito que hacemos. Por comodidad, por confianza, el proceso de la transacción ya se realiza en la laptop. Entonces, tienes que llevar a tu negocio al dispositivo móvil. Eso partiendo de que asumimos que todos ustedes que tienen un negocio tradicional ya tienen una página web. Deberían tener un sitio web. Quizás no necesariamente una tienda online, pero por lo menos un sitio web. Entonces, has probado si tu sitio web se ve bien, se ve correctamente en un smartphone. Esa es la tarea pendiente que deberíamos tener. El diseño o la tecnología, la metodología que se usa para que se vea bien en todos los dispositivos se llama responsive design o diseño responsivo. Que automáticamente tu página web se adecua a cualquier equipo, a cualquier tamaño de pantalla. Otra tendencia es la geolocalización. No sé si saben lo que es geolocalización. Pero partió hace mucho tiempo con una aplicación que ya se fue perdiendo de moda, que era Forest Square. No sé si la escucharon en su momento. No veían antes en su muro de Facebook que decía tal amigo está en tal sitio. Ya caía a chinches amigo porque compartían dónde estaba. En todos los lugares que iba ponía esto y en tal. Ese proceso se decía check-in. Creo que con Facebook aún se pudo hacer. Bueno, fue perdiendo de moda esta red social. Pero el concepto de geolocalización sigue muy importante. Por ejemplo, imagínense que aquí a mí me encanta la comida italiana. Saliendo de acá me provoca comer una pasta. ¿Qué hago? Puedo buscar en Google Maps a ver según mi ubicación dónde está el sitio más cercano para ir a cenar. Y encima puedo ver las recomendaciones de amigos. ¿Qué amigo ha estado por ahí? Le ha dado una estrella, cinco estrellas, le ha dado like, etc. Entonces, el proceso social que tiene como punto de partida la ubicación se llama geolocalización. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra empresa para esto? Bueno, para comenzar, registrarnos en los mapas, registrar en Facebook donde queda nuestra tienda, nuestras oficinas, incentivar a nuestros usuarios a que compartan, ¿no? Y estás en este sitio. Si indicas que estás en mi tienda, ok, te doy 5% de descuento, te doy 10% de descuento. Otra tendencia es que cada vez el cliente tiene necesidades muy, muy, muy particulares. Entonces, hay que dejar que él personalice su producto, el servicio. ¿Ustedes en los últimos tiempos han comprado algo personalizado? ¿Alguien quiere compartir si han obtenido algún servicio o algún producto personalizado? ¿No lo han hecho? Ok. Pero bueno, es la tendencia. No hay ningún ejemplo aquí, pero es la tendencia. Hay muchas páginas en donde hasta puedes personalizar el tiempo de entrega. Ok, no quiero esperar las 72 horas que se demoran normalmente en enviarme el producto. Estoy dispuesto a pagar un poco más, pero que llegue al día siguiente. Eso es un tema de personalización también. No solamente, ¿perdón? Y es justamente el valor agregado, ¿no? Luego vamos a hablar del tema, pero muchas veces caemos en el error de nosotros asumir lo que quiere el cliente. ¿Por qué no dejarle al cliente que él nos diga qué es lo que quiere? Y más aún, ¿por qué no dejamos que el cliente pueda crear en nuestra tienda el producto, el servicio que realmente quiere? Si damos servicios con mayor razón, que pueda él organizar un paquete del servicio exacto de lo que él necesita. Y ahí hablaba de otra tendencia a nivel mundial que es el envío, la entrega del producto que sea muy flexible. Hay unos casos de éxito ya en España que el máximo de tiempo de entrega es dos horas de un producto. Claro, debes tener una gran logística o un gran socio estratégico que te maneje toda la logística, pero también hay un tema de rapidez de atención. Si tú tienes una plataforma, una tienda online, en donde el usuario o tu cliente va a hacer una compra, no hay mucha tarea administrativa que hacer. Simplemente tú recibes la orden, recibes una notificación, tienes una nueva orden, tienes que atenderla. ¿Qué haces? Verificas el pago. Si el pago ha sido por internet, ya está verificado. Si no, tendrías que entrar a la banca por internet y ver si se ha hecho la transacción, etc. ¿Eso cuánto tiempo te puede demorar? Un minuto, dos minutos. De verdad, más no debería demorarte. Listo, se realizó el pago. ¿Qué tienes que hacer? Llamar al almacén. Ahora, si estás comenzando, tu almacén va a ser la otra parte de tu oficina, porque así comenzamos. Y preparar el paquete, tener todo listo, prearmado a las cajas, todo lo preparas, llamar al motorizado, llamar al courier y lo envía. ¿Qué tanto trabajo puede ser? ¿Se puede entregar en dos horas? Lo único que hay que hacer es optimizar nuestros procesos. y creen ustedes que eso finalmente, ese hecho de entregar en dos horas, le da algún beneficio adicional a nuestros clientes o le dará igual? Por lo general, por lo general va a ser muy bien visto por nuestros clientes. Siempre hay que pensar en satisfacer por completo las necesidades del cliente, superar las expectativas del cliente. Si él está acostumbrado a que recibir el producto en dos días, en tres días o a veces hasta más, imagínate que tú se lo entregues en dos horas. No se lo esperaba, vas a superar sus expectativas y créeme que es muy probable que ya hayas fidelizado al cliente desde su primera compra. Debes unificar tus estrategias online y offline, lo que es el omnicanal. Muchas veces otro error que caen las empresas peruanas es que diseñan toda una estrategia online, pero está muy, muy, muy separada de lo que hace tradicionalmente, lo hace offline. Por ejemplo, por internet crean promociones, se preocupan por la atención del cliente, hay una duda, un comentario, automáticamente lo responden, pero cuando te llaman por teléfono no le das respuesta, lo paseas, no tienes la información, etcétera, ¿no? Entonces, debe ser una sola estrategia y siempre pensando en la mejor atención al cliente. He visto muchos casos de empresas que en algún momento he podido asesorar que los encargados de crear las estrategias digitales las diseñan, las ponen en ejecución, el community manager se encarga, etcétera. Cuando van y le consultan a la tienda, los trabajadores no tienen ni idea de las promociones, ¿no? Entonces, se da cuenta pues que está completamente separado las estrategias online y offline. Y deberían comunicarse, debería, el tema offline debería llevarlo al online y viceversa. Por ejemplo, hay algunas tiendas, algunos casos de tiendas, ustedes no sé si conocen todos Platanitos, ¿no? Ok, Platanitos es conocida tradicionalmente como venta de calzado para mujeres. ¿Se les ocurre que Platanitos podría vender pequeños electrodomésticos? ¿Porque podría vender cosas para la casa? No. Bueno, si lo hacen a través de su página de internet. Claro, en sus tiendas físicas no se te ocurre que pueda vender todo eso porque no tiene espacio. Pero con internet puedes entrar a nuevos rubros e ir probando a ver si funciona o no. Eso es lo que hizo y le va bien. Yo he visto en algunas tiendas, no acá en el extranjero, que claro, por espacio no puedes exhibir todos los productos que tienes. Por internet sí. Pero ¿cómo puedes hacer para unificar esas dos estrategias offline o online? Pones un par de tabletas y que en la misma tienda pueda ver qué cosas puede pedir por internet. Y ahí mismo, en la tienda física hace una compra online. Eso es un tema justamente de unificar las estrategias. Nunca pensar en separado. Tengo un negocio tradicional y tengo una tienda online. Son separados. No, todo es un solo negocio. Otra que deberíamos considerar es convertir nuestro negocio en un negocio social. Y no estoy hablando de responsabilidad social que está muy de moda y que de hecho es bueno y sirve. Estoy hablando más bien de usar los medios sociales, las redes sociales para el bien de nuestro negocio, de nuestra empresa. La pregunta siempre que me hacen al inicio, ¿y en qué red social debería estar? Algunos dicen, no, en todas las redes sociales posibles deberían estar. ¿Ustedes qué opinan? ¿En qué redes sociales podrían, pondrían su negocio? Porque consume, consume recursos, consume tiempo, dedicación, ¿no? Y eso se traduce en dinero invertir. ¿En qué redes sociales estarían? Ok, en Facebook, ¿cuál más? Twitter, ¿alguna otra? Amazon es una red social, luego vamos a hablar de los marketplaces, pero, pero en este caso no es una red social. ¿Solamente en esas? En Instagram, ok. La respuesta correcta a eso es, debería estar en todas las redes sociales que mis usuarios estén. ¿Sí? Hay redes sociales, perdón, hay empresas que están en Facebook, por ejemplo, y no les sirve, porque su público objetivo no está ahí, o su público objetivo está ahí, pero no para consumir su producto o su servicio. De repente, le va mejor en otra red social como LinkedIn, la red social de temas profesionales, o Twitter, que es más de comunicación inmediata, o Pinterest, que no la mencionaron, pero funciona muy bien para algunos sectores como comida, como decoración, como arte, como ropa, moda, funciona muy bien, Pinterest, y va a depender también en dónde está tu público objetivo. Si tu público objetivo es el mercado brasilero, ok, tienes que estar a ojos cerrados, Pinterest, porque funciona muy bien ahí, ¿no? Si estás pensando en Europa o Estados Unidos, prueba mucho con Twitter, funciona muy bien, ¿no? Entonces, tienes que pensar qué hacer, primero, en qué red social estar, y diseñar una estrategia correcta. A veces, uno se crea una cuenta y publica cada cinco días, ¿no? Y a los cuatro días te diste cuenta que había una respuesta y recién vas a responder. Imagínense, ustedes ven un polo que les gusta en una página de Facebook, preguntan, ¿tienes talla M y en color rojo y en los cinco días le respondieron? Tú ya le compraste a otro la ropa, ¿no? ¿Vas a esperar que te respondan? No. Entonces, hay que tener una estrategia, no es simplemente hacer por hacer las cosas. A veces, mucha gente, la gente postea, postea, postea y no sabe si le funcionó lo que ha posteado, lo que no funciona, qué red social le funciona mejor, que no. Hay un tema mucho de probar. Nada está dicho en las redes sociales. Lo que le funciona a una empresa no le funciona a otra porque es otro usuario, es otro producto, otro servicio, otro tono de comunicación. Entonces, es bueno copiar ideas, pero hay que adecuarlas e ir probando y si no funciona, no te preocupes. Sé creativo y piensa en muchas cosas más. Hay muy buenos ejemplos de campañas virales en redes sociales. ¿Saben lo que es una campaña viral, no? Que se propague como un virus, pero hay que incentivar que la gente lo propague. Por ejemplo, hay han escuchado esta tienda por departamentos, no es una tienda por departamentos, es más, estas tiendas de mejoramiento del hogar IKEA en Europa, ¿no? Esta empresa generó una intriga, creó una cuenta oficial del gerente comercial de IKEA en España y dijo, muy pronto compartiré mis casas, mis ambientes, ¿no? Entonces, invertí un poco en publicidad, la comunicación de la página oficial de IKEA los llevaba a esta página nueva y de pronto sale la primera fotografía de la sala del gerente comercial de IKEA y con el mensaje es, les comparto la foto de mi sala y el primero que se etiquete en uno de los productos IKEA se los regala a ustedes y literalmente la gente se etiquetaba en el sillón, en los cojines, en la lámpara, en el cuadro que estaba atrás, en el portarretrato, en el adorno, en la alfombra, en la mesa, etcétera y obviamente se los regalaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te etiquetas en una foto? ¿Cuál es, qué es lo que sucede? Lo puede ver todos tus seguidores, ¿no? Ok, ahí está la viralidad de esta campaña, ¿no? Así de simple. Otro ejemplo que se me viene a la mente es un chico que tenía como un food truck pero era de dulces en Canadá. Se me dio ahorita el nombre del negocio y él usaba Twitter para decir en dónde iba a estar ese día, ¿no? En qué esquina de la ciudad de no me acuerdo si era Vancouver, no recuerdo bien, pero en qué punto iba a estar, ¿no? Y compartía cuál iba a ser el menú del día y generaba cierta exclusividad también a sus seguidores. Le decía, oye, si tú me sigues tienes 5% de descuento, ¿no? o el plato secreto del día es tal. Entonces, solamente sus seguidores iban a enterar cuál era el plato secreto, ¿no? Entonces, lo sacaba escondido y se lo daba a la persona que lo seguía en Twitter, ¿no? Otra campaña muy buena de Kellows en Londres, ahí juntó el tema digital con el tema presencial, puso una tienda en un centro comercial por un par de semanas para el lanzamiento de un nuevo producto. Todos conocen Kellows, ¿no? Los, ¿cómo se dicen? Los cereales, ¿no? ¿Y qué hizo? Ok, ¿quieres el producto? Está bien, no me vas a pagar nada. Bueno, sí, lo vas a pagar pero con un tweet. Este es el hashtag, me mencionas en el tweet y te doy el producto. Pago por tweet. Ese de ahí yo lo adecué y lo hicimos en nuestra tienda de café, las degustaciones, el café. ¿Ustedes comprarían un café sin saber cómo es? No, no. Entonces nosotros lo que hicimos fue salir a degustar el café que era muy bueno, es muy bueno nuestro café y nos pagaban con un tweet y funcionó muy bien. A veces copiar y adecuar funciona muy bien. Bueno, pasemos a otros temas. Si quieren saber un poco más de redes sociales es lo que me toca hablar la próxima semana así que los espero la próxima semana en la misma hora y en el mismo canal. Otra oportunidad o más que oportunidad otra tendencia es optar los software que necesitemos para gestionar nuestro negocio pero ya no el clásico software que tú pagas te lo dan para que lo instales en tu computadora o para que lo instales en tu hosting y lo tengas. No. Ahora con este concepto de la nube que seguro lo han escuchado todo el tema de cloud computing sale un nuevo concepto que son los SaaS. ¿Qué son los SaaS? Software as a Service. Es decir, te doy el software pero como un servicio. Y hay muchos ejemplos. El ejemplo más claro y más relacionado a lo que venimos hablando es Shopify. Shopify te da el servicio para que tú tengas una tienda online. Es decir, ellos han desarrollado un software que te permite a ti tener una tienda online. Tu propia tienda online. Pero ellos no te dan el CD para que tú lo instales y ya está. No. Ellos te dan el servicio por un pago mensual. Tú no te preocupes de nada. Ellos te habilitan, te dan tu usuario y tu contraseña para que ingreses a la zona de administración para que subas tus productos para que personalizas tu tienda y comiences a vender. Shopify. Al final les muestro la página. Hacen acordar porque tengo buena memoria. Ese es uno, por ejemplo. Otro ejemplo de software as a service. Ustedes usan Google Drive para almacenar otros box. Ese también es un claro ejemplo de software as a service. O tú estás pagando, tú estás literalmente tú estás recibiendo un disco duro. no, tú estás recibiendo el servicio que te da, que incluye un espacio en la nube. Yo, por ejemplo, le pago a Google creo que son dos dólares al mes por cien gigas. Eso está muy de moda. Y esto que te permite, te permite que tú te enfoques nada más en tu negocio. Ya no tienes que ver nada, en el caso de Shopify, nada técnico para tener una tienda online. Literalmente nada técnico. Tú le pagas tu mensualidad, ellos te dan los accesos y tú si sabes usar un correo electrónico puedes gestionar una tienda online. Así de simple. Debemos aprovechar también los mercados virtuales, los e-marketplaces, ahí nos faltó la i. Y les decía en el ejemplo inicial, ¿no? De cómo mi amiga aprovechaba eBay para subir los productos y vender. ¿Cuántos usuarios tendrá en el mundo eBay? Millones. Y existe una gran oportunidad que esos millones en algún momento encuentren tu producto y te contacten. Claro, hay un tema de trabajo, de contestar siempre las dudas, las preguntas, de poner buenas fotos, un buen contenido para generar confianza y puedan los interesados realmente en decidirse por ti, ¿no? Pero está bien, tú puedes tener tu tienda o no, pero siempre promocionar igual tus productos a través de distintas plataformas como eBay, Mercado Libre, ¿por qué no a nivel localiño? Alibaba, ¿no? Depende también a qué mercado quieras llegar, ¿no? Amazon también lo puedes hacer. Entonces, es una vitrina más, ¿no? No solamente basta con tener una página en Facebook, en tu propia tienda online, usa todas las herramientas que tengas. Un consejo que siempre se los doy en las capacitaciones a mis clientes es, sí deberías tener un espacio propio, sí o sí deberías tener, de preferencia una tienda online, pero bueno, puedes comenzar con una página web, con un catálogo. La idea es usar todas las herramientas posibles para llevar a nuestra tienda online al usuario. Puedes usar las redes sociales y puedes aprovechar todos los marketplaces. Está bien, perfecto, la primera compra que lo hagan a través de eBay, a través de Mercado Libre, a través de Alibaba, pero a partir de esa compra debes dar a conocer a tu usuario que tienes un propio espacio y que ahí te pueden hacer la próxima compra. Debes revisar las distintas oportunidades que te da Internet para crear nuevos modelos, nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios. Y ahí ya quiero ampliar el tema de e-commerce. Todos conocen Uber, han usado Uber, yo lo usaba hasta hace un tiempo, pero creo que ha bajado un poco su servicio, es una opinión muy personal. Uber es la plataforma, la aplicación que te permite conseguir un taxi, pero no es taxi, sino una movilidad, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que hace Uber? Uber no tiene la flota de taxis, Uber no tiene ni un solo taxi, lo que hace es une a gente que tiene dos necesidades, a alguien que tiene un carro y quiere ganar un poco más de dinero con gente que necesita movilizarse en la ciudad. A través de Uber los une a los dos y ellos ganan una comisión. ¿Han escuchado de Airbnb? Airbnb. ¿No? ¿No lo han escuchado? Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, eran como 15 años, nos íbamos a ir de paseo familiar, de vacaciones familiares a Estados Unidos y el tema está ¿dónde nos alojamos? Comenzamos a buscar hoteles, una habitación para dos personas, costaba más de 100 dólares, viajamos 5, imagínense cuánto se puede ir y íbamos 10 días, un platal. Mi madre, un domingo, consultando el periódico, ve en la sección vamos del comercio un anuncio muy pequeño que decía alquilamos departamento en North Miami tanto el precio. Al final nos salió como la quinta parte de lo que hubiéramos gastado en un hotel y un departamento de lujo, mejor todavía lo que hubiéramos gastado en un hotel. Muy bien, entonces, ahí el diario El Comercio funcionó como un medio que unió a dos usuarios con necesidades. A esta señora que tenía temporadas libres y que podía alquilar su departamento y generar ingresos y por otro lado a nosotros que buscamos un alojamiento más barato de lo tradicional. Bueno, llegó el internet con internet llegó esta plataforma Airbnb y se especializa en eso. Ellos no tienen ni una sola propiedad pero en el mundo es la que mayor alquileres hace al año. Simplemente en esta plataforma une a la gente dueña de apartamentos, casas, habitaciones que alquilan con los usuarios que tienen esa necesidad de alojamiento. Han escuchado de Join Us. Join Us ya es una startup peruana. Startup es un emprendimiento tecnológico que está en sus inicios buscando un modelo de negocio viable. Join Us ha sido acelerado por Guaira, es decir, concursó a Guaira, fue aceptado por Guaira, Guaira desembolsa un dinero a cambio de ciertas acciones para que acelere su negocio, para que crezca su negocio. Bueno, como les comenté, yo soy mentor en Guaira, conozco a los chicos de Join Us, hay muy buenas aplicaciones que han sido aceleradas por Guaira o en el ecosistema de emprendimiento en el Perú. Seguro también han escuchado Cine Papaya para comprar tickets, etc. Hay otra que se llama Bus Portal, también acelerada por Guaira, que es, como es el Cine Papaya, pero de pasajes de transporte terrestre interprovincial, que acaba de ser vendida a una empresa de la India. Bueno, regreso a Join Us. Join Us es una plataforma en donde si tú organizas un evento cualquiera que fuese, imagínense que este evento hubiera, que es organizado por PromPerú, hubieran usado Join Us. ¿Qué les permite? Todo el tema de comunicación, de que tengo un evento, las entradas las puedes adquirir, sean gratuitas o no, las puedes adquirir a través de Join Us y te permite a los organizadores hacer un seguimiento, escanear las entradas y ver quién asistió y quién no asistió, además de ciertas estadísticas justamente de asistencia al evento. Join Us no organiza ni un solo evento, sin embargo, es la principal plataforma peruana de eventos. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estas tres que tienen en común, que no poseen nada del sector que hacen, es una plataforma que une a dos usuarios con ciertas necesidades. Esas son las tendencias de los negocios por internet. Y podría hablarle más, hablemos de Alibaba. ¿Cuántos productos cree que tiene Alibaba en stock? No tiene ni uno Alibaba. Alibaba no tiene ni un solo producto en un almacén, es más, no tiene ni un almacén. ¿Qué hace Alibaba? Nuevamente, une gen vendedores de todo el mundo con compradores de todo el mundo. Muy bien. Son unos intermediarios y simplemente comisionan. Y por otro lado, tenemos las economías colaborativas. Por ejemplo, es un emprendimiento que ha sido premiado por el gobierno peruano, se ha desembolsado un dinero para que crezca Carcool, que es de mi gran amigo Giancarlo Falconi, que yo le estuve ayudando en este emprendimiento también, que es Carcool. A ver, si ustedes quieren transportarse dentro de la ciudad de Lima y no tienen auto, bueno, para comenzar, tener auto es un todo un estrés. Mucha gente tiene auto, pero prefiere no manejar en la ciudad de Lima. Ok. Vamos a imaginarnos que no tenemos auto. ¿Cómo se transportan? Taxi. Ok. ¿Qué tal es el sistema de taxis en Lima? Tomas un taxi en la calle, puede haber peligro, ¿no? Manejan mal, el carro viejo, ¿no? Desarreglado, etc. Ok. Si quieres más comodidad, tomas un taxi de aplicación o un taxi seguro. pero es más caro. Ok. No tienes plata para taxi, ¿cómo te movilizas en Lima? ¿Cómo te movilizas? Transporte público. Tomas una combi. ¿Cuál es el problema de viajar en combi? Aplastado, huele feo, tienes que aguantar el tráfico, tienes que aguantar la gente que está en la combi, ¿no? Al cobrador. Es un caos. Ok. Tomas transporte público organizado, como los corredores, el metropolitano, ¿qué tal ahí? A veces la cola, las esperas, no está articulado, ¿no? No te deja en el punto exacto a donde vas. Ok. En resumen, vivimos en una ciudad con grandes problemas de transporte. Bueno, Carcool nació a partir de muchos casos de éxito a nivel mundial y decidieron traerlo acá a Perú. Consiste en solucionar problemas de dos usuarios también. Por un lado, tenemos a la gente que tiene auto y hace una ruta común todos los días y viaja solo. Y por otro lado, a gente que está cansada del transporte público, del transporte común y no tiene vehículo. Esta plataforma lo que hace es solucionar el problema de estos dos usuarios. Por un... Si yo tengo un auto y estoy cansado de gastar tanto viajando en combustible y viajando solo, me inscribo en esta página y coloco ok. Tengo cuatro espacios disponibles para llevar. Todos los días hago, yo soy docente en la UPC Chorrillos a UPC Monterrico. Todos los días a las nueve de la mañana. Quienes están en la ruta que yo hago, los puedo recoger y por cada asiento cobro dos soles, un sol, tres soles, lo que yo ponga. Obviamente para generar un poco de confianza porque dirán ni loco ni loca me subo a un carro de un extraño. eso es lo primerito que han pensado. Si yo soy docente en la UPC solamente me verán los que son de la UPC. Si tú estás en un solo trabajo o en una universidad validamos justamente tu perfil y con eso podemos generar un poco de confianza. La idea está en ¿por qué economía colaborativa? Porque, claro, se están compartiendo los gastos. Así que, bueno, eso es un proyecto muy interesante y hasta por salir la aplicación hasta ahorita solamente funciona en web. Seguro más adelante ya escucharán de eso. Esas son un poco las tendencias. Así que si quieren ir más allá de simplemente un e-commerce y hacer algo más, algún nuevo modelo de negocio por internet pueden aprovechar estas tendencias. Volviendo al tema de compra online, de tiendas online, pero con un modelo de negocio más en innovador. Hay un modelo que se llama el dropshipping. Por ejemplo, hay un caso de éxito que alguna vez lo he compartido acá en los miércoles del exportador de unos chicos norteamericanos que se juntaron. Es más, he dado ese caso como montar una tienda online y generar ingresos en tres días. Ellos en tres días montaron un negocio muy, muy, muy simple que era vender té verde por internet. Y ellos sin ser los productores. Es más, sin ser los comercializadores. ¿Qué son? Son una tienda online en donde ellos simplemente reciben pedidos. Ok, tengo un pedido, le dicen a su proveedor entrégalo. Y es un negocio que funciona muy bien. Obviamente los márgenes son mucho más pequeños y debes enfocarte en generar volumen para que sea atractivo para ti. Eso le llamamos dropshipping. Tú no tienes almacén, tú no fabricas el producto, tú no te encargas nada del producto. Lo único que tienes que hacer es conseguir usuarios que quieran comprar el producto, recibes el pedido y le dices al productor o al distribuidor o sea, es que atiende tal pedido. Es un modelo de negocio muy interesante. Dropshipping, tal cual lo ven. Deberíamos pensar también, bueno, en el Perú es cierto, no... Claro, tienes que buscar con proveedores, exacto. Tienes que asegurarte de tener un proveedor de confianza porque tú eres el que estás cobrando, tú eres el que estás poniendo la cara, exacto. Pero, obviamente tienes que generar una buena relación con tu proveedor, que sea un proveedor de confianza. Funciona muy bien, es una muy buena alternativa. Bueno, siguiendo. Invertir en pagos móviles, ¿cómo es eso? Bueno, para comenzar, en el Perú cada vez más la gente ya está usando pagos electrónicos. Todavía el pago más común es contraentrega o transferencia bancaria. Pero cada vez el porcentaje de pagos electrónicos es superior. Hay que pensar en distintas alternativas. Pero ya la tendencia a nivel mundial es que tú vas a un restaurante y escoge la forma de pagar, sacas tu smartphone y pagas desde tu smartphone. Esa es la tendencia. Y en el Perú ya está comenzando, seguro han escuchado la billetera móvil, que ya ha salido la ley, ya se ha documentado, se ha implementado y ya está funcionando. Es más, no es necesario que tengas un smartphone porque funciona con un, con la señal muy parecida a lo que son mensajes de texto. O sea, si tu equipo móvil te permite enviar mensajes de texto, puedes usar la billetera móvil. Entonces, es lo que se viene. Kulki, porque está ahí, es una aplicación de unos amigos también que están siendo acelerados por Huayra. Ellos demoraron, creo, más de un año en poder tener lista su aplicación. Es muy parecido, pero mucho más sencillo de PayPal. ¿Han escuchado lo que es PayPal? Es una plataforma de pagos electrónicos que tú te inscribes a PayPal, te creas tu cuenta y luego tú afilias una o más tarjetas tuyas a PayPal. Entonces, cuando pasas por una tienda online, no ingresas tus datos personales, los datos de tu tarjeta. Solamente colocas tu usuario y tu contraseña de PayPal. Entonces, lo hace más seguro. PayPal se queda con una comisión. En este caso, es algo mucho más parecido, pero aún más sencillo que PayPal Kulki y lo mejor de todo es que, no sé cómo han hecho, pero han conseguido tasas, las tasas más baratas del mercado con respecto a comisiones. Entonces, con Kulki tú puedes aceptar pagos electrónicos de Visa, Mastercard y todas estas redes sociales. Es una aplicación y que también puedes usarlo para pagos móviles. Así que, si pueden, googleen y si en algún momento necesitan información, yo los puedo poner en contacto directamente con Amparo Nalbarte, que es la cofundadora de Kulki y una de las referentes en emprendimiento tecnológico. Amparo Nalbarte. Otra que está funcionando muy bien y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, son los Cyber Days. Hace poquito, creo que en menos una semana, hubo uno, ¿no? Que se tiran al suelo los precios, hay tiendas oficiales que se involucran en estas grandes promociones, ¿no? En el Cyber Monday, en el Cyber no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, ellos hacen su súper promoción, ¿no? ¿Por qué no tú puedes aprovechar también, comunicar en tus cuentas, en tus redes sociales, a través de email marketing, diciendo, a nosotros también nos sumamos, no somos tienda oficial, ¿no? Pero también vamos a dar descuentos a nuestros usuarios, ¿no? Y es un gran motivo también para uno para deshacerse de ese stock que naturalmente, que orgánicamente no sale de nuestros negocios, ¿no? Es también una buena oportunidad. Esta frase yo siempre la uso, lo que no se mide no se gestiona. Y les decía, a veces tú te matas posteando en Facebook, en Twitter, posteas distintas cosas, y a veces dices, sí, a veces me funciona y a veces no me funciona. Pero si nunca ves las estadísticas de las acciones que haces, ¿cómo vas a saber cuál está funcionando y a dónde deberías optimizar tus recursos? ¿no? Tanto tiempo que le dedicas a Twitter, a Instagram, pero si no sabes cuántos seguidores, cuánto es la tasa de respuesta, cuántos terminan en venta, ¿no? Por ejemplo, a estas alturas ustedes deberían saber cuánto les cuesta conseguir un cliente. Si tienen ustedes un negocio, deberían poder responderme eso. ¿Cuánto les cuesta obtener un nuevo cliente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede responder? Ok, tarea para la casa. Felizmente tenemos fin de semana largo. Ponerse a analizar cuánto me ha costado conseguir un cliente. Sacas tu promedio y lo obtienes. En nosotros, por ejemplo, en la tienda de café no es muy caro conseguir un cliente. Sale 32 dólares punto 5 en promedio conseguir un cliente. Eso es lo que nos cuesta. Conseguir un cliente. Ahora, ¿cómo tú lo consigues? Eso es lo que tienes que evaluar. Y a partir de eso vas a poder responder la pregunta que les digo. Y la otra pregunta que deberían ya estar en capacidad si es que tienen un negocio en responder es ¿cuánto vale un cliente en tu negocio? ¿Lo saben? ¿No? Ok. Bien simple y les voy a contar en el caso de nosotros. Un cliente debería valer lo siguiente. Me compra en promedio cuatro bolsas de café ¿sí? Que mi margen de utilidad más o menos vamos a ponerle siete dólares. Estamos hablando de veintiocho dólares al mes. Eso multiplícalo por doce meses al año porque el café se consume siempre ¿sí? Y eso multiplícalo por treinta años de promedio que debería tener de duración mi cliente en mi negocio. Eso es lo que vale un cliente para mí. ¿Sí? Ok. Entonces me desvío un poquito del tema del tema de estadísticas. Pero por ejemplo viendo estadísticas yo puedo saber cuánto me puede costar conseguir un cliente. Hago publicidad en Facebook. Ok. ¿Cuánto invertí en Facebook en una campaña? Ok. Invertí veinte dólares. ¿Cuántas personas llegaron a ver tu anuncio? Ok. Lo llegaron a ver por veinte dólares vamos a suponer cuarenta y cinco mil veces se mostró mi anuncio. Perfecto. Cuarenta y cinco mil veces. ¿Cuántas de esas personas interactuaron con tu anuncio dando like compartiéndolo comentaron? ¿Sí? Ok. Listo. Hay un interés. ¿Cuántas personas mostraron mayor interés aún? Hicieron click en el anuncio y fueron a tu tienda online para ver el producto. ¿No? Ok. Eso es prospección. La prospección ¿cuántos terminaron en venta? No todos los que hacen click y llegan a ver tu producto van a comprar. Además lo agregan al carrito y no todos los que agregan al carrito lo terminan comprando. ¿No? Porque se desaniman en el proceso de compra porque muchos datos piden mucha información o no le da facilidades en distintos medios de pago, etc. Es un tema de evaluación. Pero tú debes tener la capacidad para ver de esos 20 dólares cuántos terminaron en compra. Y con internet sí lo puedes saber porque a diferencia de cualquier otro medio en internet puedes medir absolutamente todo. ¿Sí? Por ejemplo en televisión ¿tú puedes saber cuánto inviertes de lo que inviertes en televisión cuánto terminan en venta? Ni siquiera puedes saber cuántos realmente vieron tu publicidad. Menos en radio menos en televisión. Hay estimados hay estudios de sintonía hay rating hay un tiraje que sale en revistas en periódicos pero no hay un estudio real como si lo hace a través de internet. Jamás pierdas a un cliente y lo puedes retomar. ¿Saben cómo se retoma un cliente? Les voy a contar un caso. Hace mucho tiempo yo estaba navegando en Linio hace mucho, mucho tiempo como si era como tres años navegando en Linio unas zapatillas. Las vi Linio es una es un marketplace peruano. ¿Sí? Es digamos como el Amazon peruano. Y estaba viendo unas zapatillas que quería comprarme y en ese momento no las compré. al día siguiente o a los dos días veo en mi muro de Facebook la publicidad exactamente de esas zapatillas. No va a ser casualidad obviamente. Y ese proceso se llama el retargeting. Es decir por un código de programación la tienda el sitio web Linio por atrás la cookie o algo parecido es un tema medio técnico guarda la información entonces luego va a poder saber la publicidad que crea Linio va dirigida por tal producto a la persona a la IP a la persona que lo vio. Entonces da una oferta personalizada para volver a enganchar a ese cliente que estuvo interesado viendo algo pero no lo completó. Otra tendencia que está funcionando muy bien en el mundo del e-commerce a nivel mundial es el tema de gamificación. Suena horrible ¿no? Pero viene por el tema de inglés de gamification que es crear ambientes lúdicos en aquellos espacios donde naturalmente no debería ser lúdico como por ejemplo una tienda online una tienda online es para jugar ¿no? Pero tú puedes crear todo un sistema de juegos en una tienda online ¿cómo así? Ok Incentiva al usuario ¿no? Gana 100 puntos por crearte una cuenta en mi tienda ¿sí? Por tu primera compra vas a tener 500 puntos ¿sí? Le mando una promoción Ok gracias por tu primera compra ahora si compras en estas categorías vas a tener tantos puntos ¿sí? Si refieres a un amigo y lo traes y nos deja su correo tienes más puntos ¿sí? Ok Cuando compre por primera vez tu amigo vas a tener puntos para ti y también puntos para él Entonces puedes crear todo un sistema de puntos ¿no? Y luego los puntos se pueden convertir en descuentos en soles de verdad etcétera ¿sí? Es más hay algunas plataformas que todavía van consiguiendo medallas o budgets ¿no? La medalla al al cliente VIP de moda ¿no? Porque compras siempre en temas de moda ¿no? Entonces vas creando todo un sistema de juego Ahora tampoco no seas tan duro y no digas 5 millones de puntos para un sol ¿no? Deberías hacer números a ver cuál va a ser la equivalencia de los puntos y los de cuentos Y si quieres aumentar tus ventas ok debes saber esta fórmula En e-commerce es la única fórmula que tienes para aumentar ventas Primero lo que tienes que hacer es llevar más visitas a a tu sitio web a tu tienda online En teoría a más cantidad de gente que visite mayor ventas ¿no? Si por ejemplo comienzas y comienzas con 100 visitas al mes ok ¿qué tienes que hacer? Generar más visitas La teoría te dice que si tengo mil visitas debería vender más ¿no? Ok Muy bien Entonces la primera variable Lo otro es aumentar la tasa de conversión Quizás tú te das cuenta y yo he visto he analizado he hecho consultorías en temas de experiencia del usuario dentro de una tienda online y salió por ejemplo recuerdo uno bien claro que de 100 personas que agregaron productos a su carrito de compras solamente 5 completaban la venta o perdón la compra ¿no? Entonces pero si hay un interés lo agregan al carrito de compras llegan a la página de checkout que se llama de iniciar el proceso de compra de la transacción y por qué solamente 3 o 5 lo completan y ahí se evalúa cuál es el proceso de repente estás pidiendo mucha información no queda claro las políticas no sé entonces hay que analizar cuál es la tasa de conversión y cómo podemos mejorarla ¿cómo se mejora la tasa de conversión? colocando un chat en tiempo real para darle soporte en el proceso de compra al usuario ¿han visto en alguna tienda online han navegado y tiene un chat en vivo? eso te ayuda por ejemplo a aumentar tu tasa de conversión y lo otro es aumentar el ticket promedio ¿cómo es eso? ¿cuánto es tu ticket promedio de venta? ya deberían saberlo también deberían tener esa estadística acá ¿cuánto es el promedio que te compra un cliente? en promedio ¿cuánto te compra un cliente? por pedido deberían saberlo de una cara de extrañado 100 soles 150 soles otro será 10 soles va a depender mucho en qué sector estás en los productos que vendes ¿no? entonces ¿cómo aumento mis ventas? ¿no? en números ¿cómo lo aumento? bueno aumenta el ticket promedio que el cliente ya no te compre en promedio 100 soles haz todos los esfuerzos busca la forma que ahora te compres 150 dale promociones dale el segundo con 50% descuento este o lo que funciona muy bien ok si compras 150 soles el envío es gratis ya está ¿no? entonces aumenta trata de aumentar justamente el consumo de tus clientes ¿cuál es el sector que está en el mercado? por lo general todo el tema de viajes todo el tema de viajes turismo turismo no a nivel local internacional los sectores de las tiendas por departamento aunque no lo crean moda también es un sector que mueve bastante yo no me compraría ropa por internet tengo un no tengo un cuerpo estándar por decirlo en la mejor forma ¿no? pero bueno otro es conoce a tu cliente yo estoy muy 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 metido en una metodología que se llama design thinking las bloggers uy es todo un tema yo tengo una yo tengo una amiga que tiene una startup una muy muy buena amiga mía Fabiola Palomino que es que es cofundadora de My Outfit que es una plataforma que une tres actores de todo este tema de moda las chicas que no saben que ponerse que es muy común ¿saben cuánto tiempo y me lo contó un día ¿saben cuánto tiempo de su vida gastan las chicas en en dudar que ponerse siete años siete años desperdician las chicas pensando en que ponerse para vestirse estadísticas reales no lo estamos inventando entonces esta plataforma ella junta a chicas que no saben que ponerse a asesores que son las fashion bloggers y las tiendas que no más que tiendas son diseñadores independientes boutiques independientes ¿no? entonces los une y le va bien va comenzando hace poco lanzó su aplicación hace unos meses está avanzando se complementa con un e-commerce que tiene ella que se llama VipSoul así que ahí va ¿sí? volviendo a este ya casi por terminar no sé cómo estaremos de tiempo estamos bien conocer a a tu cliente caemos mucho mucho en el error de que nosotros asumimos que es lo que quiere el cliente eso pasa muchísimo en los negocios y es el para mí la principal variable del fracaso de nuestros proyectos por lo general terminamos ofreciendo un producto un servicio que nadie quiere ¿sí? nos matamos haciendo estudios de mercado analizando planes de negocio y al final lanzamos un producto que nadie quiere ¿por qué? porque nunca lo hemos validado con nuestros usuarios existe una metodología que es lo que le venía contando que se llama Design Thinking que es llevar todo ese pensamiento de los diseñadores de los arquitectos ¿sí? a los negocios tradicionales así se ha puesto muy de moda por los emprendimientos tecnológicos pero es aplicable a cualquier negocio que es en resumen se los digo co-crear con el usuario los productos y los servicios ¿sí? y validarlo lo más rápido posible en el mercado haciendo bocetos prototipos ¿no? y que el usuario nos diga a ver cómo va nuestro nuevo producto o servicio ¿cómo? hay todo hay toda una metodología lo que pasa es que hay toda una metodología ¿cómo le digo? hay toda una metodología que te asegura de llevarlo correctamente y que el resultado final sea exitoso ¿acá en Perú? la metodología está a nivel mundial y acá en Perú ya yo la vengo dictando desde hace tres años y esta metodología ha entrado con fuerza acá hace cinco años más o menos ¿design thinking? pensamiento de diseñador ¿no? pensar como diseñador es más yo estoy proponiendo a PromPerú justo me demoré por eso un poquito estaba hablando arriba con Pilar para dictarlo aquí en el segundo semestre del año otro punto es y esto lo explico muy rapidísimo porque ya no está ganando el tiempo el momento cero de la verdad ¿sí? bueno antes de explicar el momento cero de la verdad comencemos con lo tradicional ¿cuál es el primer momento de la verdad? y ahí lo tienen yo lo voy a graficar con algo así como me gusta la comida italiana a mí también me encantan los dulces los chocolates imagínense que ahorita les provoca un chocolate y van al supermercado más grande que recuerden de la ciudad van al área al pasaíso donde están todos los chocolates ¿cuántas presentaciones y marcas distintas tendrán al frente? cientos literalmente ok claro exacto pero vamos a imaginarnos en este en este supermercado de esas cientos de marcas y de presentaciones ¿cuál será el primer momento de la verdad frente al usuario que está parado ahí? llamar la atención es una variable de ese primer momento de la verdad ¿alguien lo sabe? que te escojan que escojan tu producto ese es el primer momento de la verdad porque tú no eres único salvo que seas innovador pero la innovación cuesta entonces ok tú eres tienes competencia y el primer momento de la verdad este de aquí es que te escojan muy bien lo compras listo ¿cuál será el segundo momento de la verdad de esa empresa de esa marca que fue escogida frente al consumidor? ¿cuál será? ya tenemos el primer momento de la verdad que fue superado por esta empresa que fue escogido lo pagó en caja etcétera no, ya está ya lo pagó ¿cuál será el segundo momento de la verdad? que pruebe el producto o el servicio en este caso el producto es el chocolate ¿no? que lo pruebe muy bien y ahí hay dos desenlaces que guste ¿qué pasa si gusta? lo más probable es que lo considere lo recomiende que lo vuelva a consumir perfecto y el desenlace negativo es que horrible el producto jamás lo vuelvo a comprar muy bien pero esos son los dos momentos de la verdad Procter & Gamble en el año a mediados de los 90 desarrolló el momento cero de la verdad o ideó el momento cero de la verdad dijo hay un momento previo al primer momento ¿sí? Google lo tomó por eso ven los colores de Google ahí en el momento cero de la verdad y lo hizo muy muy conocido voy a cambiar de ejemplo ya no los chocolates seguro ustedes en el último año o año y medio han adquirido han adquirido un un nuevo smartphone ¿verdad? ¿sí? ok ¿fueron de frente a la tienda y ahí decidieron la compra? ¿fueron a varias tiendas? ¿cómo se informaron? ¿cuál fue el momento cero de la verdad? ¿cuál fue el paso previo que hicieron al primer momento de la verdad? el primer momento de la verdad era que nos escojan ¿no? que el usuario nos escoja ¿cuál será el momento cero de la verdad? la necesidad ya estaba ahí ahí existe un estímulo y este es antes del momento cero de la verdad buscar en internet se van a comprar un carro van a ir de frente a la casa y ver a ver qué carro quiero y a este quiero no entran a foros a blogs entran a la página comparan hay sitios donde te comparan ¿no? etc entras a la página de facebook en los comentarios etc etc ese es el momento cero de la verdad entonces si tenemos un e-commerce tenemos que ver cuál será ese momento cero de la verdad de nuestros usuarios y cómo ¿cuánto tiempo? 10 10 minutos incluyendo preguntas ok debo volar entonces en nuestro e-commerce en nuestra tienda online ¿cómo cómo ganamos ese momento cero de la verdad? para comenzar debemos tener presencia en internet muy bien ustedes buscan en google ok muy bien ¿se han buscado ustedes en google? ¿han colocado su nombre apellido completo? no tengan cuidado de repente su ex está hablando mal de ustedes y ustedes ni lo saben yo por ejemplo si hago el ejercicio constantemente y sé que la primera página es más si quieren saber un poquito más de mí ingresen coloquen mi nombre completo Juan Manuel Guamancayo Perrer y el primer enlace han clic ahí hacer mi perfil de link en esta red social profesional ¿sí? y el segundo es mi twitter aprovecho arroba jm guamancayo me pueden seguir entonces deberían hacer eso saber ahora ¿han colocado el nombre de su empresa en google? ¿saben que sale? para comenzar ¿sale algo de ustedes? ¿dónde los pueden encontrar? ¿dónde pueden saber los usuarios más de ustedes? otro ¿cómo ganarse el momento cero de la verdad? ok coloquen su producto ¿cómo buscarían su producto los usuarios en google? deberían salir ustedes ahí ¿no? deberían salir ese es el momento cero de la verdad y tienen que ganarlo muy bien bueno hablando de google siempre nos decían que si no estábamos en internet no existíamos ¿no? nuestro negocio no existía ya no es tanto así ustedes han eh ustedes han eh buscado en internet y han pasado la segunda página de resultados no lo hacemos más ¿no? es decir solamente vemos revisamos los 10 primeros resultados ¿qué pasa si no encuentran esos 10 resultados lo que estoy buscando? ¿qué suelen hacer? no pasan a la segunda página de resultados ¿qué es lo que hacen entonces? cambiamos de frase de búsqueda ok entonces ¿eso qué? si no estamos en internet no existimos no es cierto si no salimos si no salimos en los 10 primeros lugares de resultados no existimos y todo eso es un tema de posicionamiento en buscadores toda una estrategia a seguir que eso si quieren lo podemos ver el próximo miércoles olvídate del plan de negocio los planes de negocio en temas de emprendimiento no sirven ¿sí? hacemos todo un plan de negocio nos matamos seis meses o ocho meses para comenzar que siempre los hacemos mal porque pensamos que hoy estamos en universidad no los hacemos a conciencia y los resultados son malísimos lo ejecutamos como fue mal hecho el plan de negocio no nos sirve o si estamos hablando de temas digitales en ocho meses ya cambió el mercado ¿sí? entonces ¿qué hacemos? bueno hay metodologías muy ágiles que dice ok idea propon crea un modelo de negocio define un producto etcétera valídalo en el mercado ¿sí? valídalo aprende los resultados ¿sí? y a partir de los resultados mejora o pivotea ¿se acuerda que les conté que de este caso de éxito de unos chicos unos emprendedores que en tres días definieron desde cero su su tienda online de venta de té verde bueno yo a partir de eso que me pareció genial usé esta metodología o la apliqué tal cual y mi tienda de café literalmente en una semana se puso en marcha en Estados Unidos y yo estaba seguro que si no era café iba a ser otro producto ¿sí? pero no invertía en ocho meses en un plan de negocio no invertía en toda una plataforma de tienda online ni nada ¿saben cuánto invertí para montar una tienda online? creo que no pasamos los 500 dólares otra vez hice una presentación acerca justamente de mi tienda online ¿sí? imagínense poner un negocio de forma tradicional ¿cuánto invertirías? miles de miles de dólares no si vas a emprender no ya los voy a convencer si algún día llevan algún taller conmigo es que hay formas hay formas de validar de validar tu producto antes de lanzarlo al mercado es como un estudio de mercado pero va mucho más allá ¿no? es un tema de validar tu producto antes de lanzarlo al mercado ¿cuánto te puedes cuánto puedes gastar hacer un prototipo o algo ya 100 dólares y dos semanas ok con 100 dólares y dos semanas aprendiste si es que va o no va tu idea de negocio el mercado te dice lo validaste saliste del mercado lo validaste y no bueno estoy contra el tiempo pero algo puntual que yo hice con el tema de café ¿qué hice? invertí 20 dólares miento invertimos 40 dólares en facebook ¿sí? con publicidad para ver si mi mercado en Estados Unidos estaba dispuesto a comprar por internet café peruano hice publicidad ahí no tenía ni tienda online no tenía ni el café y no tenía ni marca me inventé cualquier cosa una landing page hacían clic en el anuncio le iba a una página muy bonita una sola página que simulaba la página del producto hacían clic en comprar y decía próximamente estaremos ofreciéndote el producto déjanos tu correo el usuario se habrá sentido súper estafado no me interesaba no me interesaba lo que quería era validar con 40 dólares si tenía oportunidad o no ¿sí? en tres días me convencí de que ese negocio podía resultar valida rápido con los mínimos recursos posibles ¿puedes usar Amazon para validarlo también? ¿puedes usar Amazon también para validar? crea un producto crea una cuenta ahí sí bueno no salió la imagen ahí ni me acuerdo qué imagen era está pixelada parece que no la descargó pero deberías enfocarte en tu negocio para comenzar deberías enfocarte en tu negocio y terciarizar ciertas cosas en lo cual tú no tienes esas capacidades y esas habilidades por ejemplo si tú quieres montar una tienda online en contratar el servicio contratar un programador etcétera ¿para qué hacer todo eso si por 35 dólares mensuales le puedes pagar a Shopify? tú enfócate en tu negocio ¿por qué contratar a a contratar a motorizados a todo un sistema logístico para la entrega si lo puedes terciarizar? ¿por qué contratar un community manager para que maneje toda la comunicación en tus redes sociales si hay empresas si hay empresas que te ofrecen ese servicio? ¿no? ¿para qué contratar un diseñador de la empresa si lo puedes contratar a un freelance? ¿bien? Tercerizar tú enfócate en lo que sabes y punto no trates de matar luego evaluarás si es que realmente lo amerita o no ¿sí? justamente con táctica y por una necesidad de muchos clientes en donde le damos asesorías en estrategias y me dicen oye Juan Manuel pero tú no me puedes ver la ejecución de esas estrategias o luego me dicen como bueno estamos montando estamos trayendo el negocio de café también acá acá en Perú vamos a tener una tienda acá en Perú la idea es justamente con temas de economía colaborativa es compartir los recursos si yo voy a tener un community manager que le puedo pagar a tiempo completo también lo puedo compartir con algunos clientes que quieran entonces estamos creando un nuevo negocio como le dije yo estoy siempre emprendiendo y viendo nuevas oportunidades es crear todo un sistema de soporte de e-commerce donde tú solamente debes preocuparte en en tu producto y en atender las ventas que nosotros te vamos a conseguir entonces lo que estamos ideando es una consultoría de e-commerce que incluye estrategias que incluye la parte operativa nosotros recibimos tus órdenes vía tienda online las coordinamos y nos aseguramos de que tu cliente quede satisfecho en tema internacional lo único que tú tienes que evaluar es obviamente tus estrategias de comunicación van a ser distintas de promoción y la parte operativa y logística tienes que tener un socio estratégico que te permita entregar el producto al extranjero es eso muy bien bueno cualquier duda cualquier cosa que necesiten yo encantados de hablar con ustedes nos podemos tomar un café si lo quieren mi correo es jmwamancayo arroba táctica punto com esas son las cuentas de las redes sociales y el mío es de twitter es arroba jmwamancayo ¿tenemos tiempo para preguntas? no ok se está enfriando el café así que bueno ha sido un gusto para terminar breve 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 30 segundos por favor que pasen muy buen fin de semana siéntanse orgullosos de ser peruanos y hagamos un poquito de patria pongámonos a pensar dentro de nuestro papel de ciudadanos en el día a día que podemos hacer para mejorar el país gracias que tengan muy buen fin de semana